Aplausos Ve que hay cuál es que, Hola J.P. ¡Muy bien! ¡Quieren que hay aquí bewe abajo, que es bueno... ¡Seguro! 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 ¡Arriba! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Cuántos han pasado? ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! Es un cálculo por la cantidad de partidos que te llevo de partidos como 42, 45 y todas más o menos esa es la cantidad que tienes por partidos para que salga de partidos que te quedan te queda este el de la una el de las dos tres, cuatro, cinco o sea que este y cuatro por diez Disculpe, ¿esto lo está transmitiendo? Ah, lo que estaba... yo lo grabo Ah, listo, gracias ¡Bien! ¡Arranca demr顔 necesario! ¡Bien, arroja! ¡Bien! ¡Bien, El Río! ¡Aavenza! ¡Avanza! ¡Avenza! ¡ means una sona líder! ¡Certadadad! ¡Certadad! ¡Bien! un giro todo lo que es? ya esta todo listo hola Tapa ayer, ayer, ayer ayer, 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 que empezaron a talar la luta No, no, un subjeto. Cierra. Gonza, quedate allá, Gonza. Atentos, Ruso, Ruso. Ayudalo, Ruso, ayudalo. Cerca, cerca, cerca. Pero hijo de la tenemos, pero hijo de la tenemos. Gonza. Bien, bien, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Muy bueno, muy bueno. Paciencia. Bien. Bien. Dale, dale, dale. Para la derecha, hombre. Los dos pasados, muchachos. Más atrás. Más atrás. Más atrás. ¡Bravo! ¡Ruso! 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 Tiene quebrar, no. Estirá, estirá Estirá, pico, estirá Largo Juan, largo Largo Manu, largo Y colo, colo Colo, bajá colito, bajá Mirá adelante, rusa, mirá adelante Bien Manu, bien Mirá adelante Juan, mirá adelante Guarda, guarda, pico, guarda Bien, Manu, bien Nacho, Nacho más Nacho, un poquito Nachito, vení Abajo, abajo, bien Muy bueno Bien, ciencia, bien Ciencia, bien No te quedes acá Bien, pico, bien Abajo, gero, abajo Cerca, cerca Abajo, bolo, ablate Andá, Nacho, andá Andá, Nacho, andá Nacho, bien Juego, 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 rápido Largo, largo Largo, ahora, largo Largo Juan, largo, largo Manos, manos Ahora, tirá, estirá Estirá, manté Estirá, que va, manos Siente, vení Salí Tomi, bien Juan, sacalo, sacalo Vaya Juan, vaya Tranquilo, ahora, tranquilo Juan, seguro Si vamos afuera Bate, bate Nacho Vamos ahí, tratemos de no pasarlo Si Quedó Mateo solo Quedó Valt solo Tratemos de no pasarlo En la carrera Juan, pueden arriba Estirate, estirate, estirate Arriba Arriba Jota 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 Tenemos que ir adentro, eh. Vamos, Juanos. Reacomodate, reacomodate. Atrás, diez atrás. Diez atrás, mirando al frente, mira al frente. Pico, ojo, pico. Un poquito más, pico. Ojo, ojo, bajá, bajá, ruso, bajá. Cuidado. 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 Alcumodate, subo. Pico, pico, pico. Hablá colo, colo. Abajo pico. Dale, dale. Hasta acá. Hasta acá. Cinco, claro. Cuidado, no. Cuevo, en juego. Arriba, arriba todo, dale. Venga, venga, venga. Venga, venga. Soltá. Venga, venga, venga. Orden, orden, orden Ponela adelante, ponela adelante Russo Bien, bien, orden Vamos Australia, dale Vamos Australia, dale Manu Juan, Juancho Juan, orden ahora, paciencia Fran, Fran Guarda, guarda, despacio Andá, tenés despacio, andá Macho, ¿qué haces? Vamos allá, dale Vale, Juan, Nacho 10 atrás, 10 atrás Ahí no va, ahí no va Pico, acá es, acá Ahí, te veo Es bueno, es bueno Jugo, subo, junto, subo, junto Cubrilo con la Nacho Parejo, eh Subí, subí, subí Subo, lo caso, lo caso Eso, subo, subo, subo Subí, subí, subí Dale, macho Perfecto Perfecto Ahí, ordená, ordená Ordená Muy bueno ese pase Juego, juego Cerca, cerca, cerca Juego, Colo, eh Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, no importa, Colo Dale, que estamos bien Dale Está bien, Colo, dale Atento, Colo Atento, Lozal Atento, Pepo Nacho Nacho Juan Juego el pie, Pico Juan con Pedro Juan con Pedro Seguid yendo, Juan Seguid Ojo atrás, Pico Ojo atrás Bien, bien Vamos, eh Vamos, vamos Vamos ahora, eh Hay que recuperarla Dale, mate Que estamos bien Dale, Fran, dale Franco, atento Vale, no lo frenamos, ¿sí? No lo frenemos en ningún momento Arriba, campeás, dale Vaya, Juan, vaya Cerca, cerca, cerca Vaya, acelerá Acelerá, Fran Cerca, cerca Ojo, Nacho Ojo, Nacho Vaya, subo Subo, subo Subo, subo Vaya, Pico Vaya, Colo Vaya, Colo Vaya, Colo Vaya, Colo Ponete fuego, Colo Juego, Colo Sacalo, Manu Atrás, atrás, atrás ¡Friki, tenés friki! ¡Juan! 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 ¡Golo! ¡Estirate, pico! ¡Juego, juego! ¡Juego, rápido! ¡Mano! ¡Mano! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sin penal! ¡Juguemos ahí! ¡Sin penal! ¡Sin penal! ¿Viste que nos habíamos desordenado? ¡Muy bien, Pico! ¡Muy bien, Pico! ¡Muy bien, Colo! ¡Dale, Colito! Me vuelve loco la... Pico, Pico, guarda que son cuatro. ¡Muy pico, subí! ¡Nacho! ¡Muy pico, subí un cachito! ¡Puedo apagarlo! ¡Ahí, ahí! ¡Acercate, Nacho! ¡Acercate! ¡Azacalo! 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 ¡Acelerá, Pico! ¡Acelerá! ¡Sí, sí! ¡Malcha! ¡Pico, pico, pico! ¡Muy bien, suerte! ¡Muy bien, suerte! ¡Ahora a ordenar! ¡Ahora a ordenar! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Está bien, está bien? ¡Dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Cero,ero! ¡Cero! ¡Austral y paciencia! ¡Austral y paciencia! ¡Austral y paciencia! ¡Aquí en la fracción! ¡Dale! ¡Qué madre de la dio pa' esto! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que ya estamos! ¡Dale! ¡Dale, que estamos ahí! ¡Dale! ¡No nos vamos de acá! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Míralo, miralo! Bonza pegado ajero, Bonza Acelera, acelera ahora ¡Acelera! ¡No sale! ¡Estirá! ¡Pico, estirá! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Que la enfrente! ¡Epa! ¡Para, para, para! ¡Párate para jugar! ¡Párate para jugar! Parate para jugar, dale ¡Cuidala Manuela, cuidala! Cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, cerca Juego, mano Derecho, derecho ¡Bajá, Pico, bajá, Nacho! ¡Bajá, Nacho! ¡Bajá, Nacho! ¡Bajá un poquito más! Ustedes están allá atrás Te la llevo yo ¿Pueden ir para...? ¡Bajá! 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 Tengo que estar solo detrás de él. Miralo al Cuker. Conza, pegata Jero. Miralo al Cuker, Jero. Dale, dale, dale. Viene Colo, viene. Arriba Jero. Arriba Jero, arriba. Subo, subo. Subo. Subo, subo. Bien, bien. Subo, subo, subo. Llego, cero. Bravo, cero. Bravo. 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 Bravo, cero. Bravo, cero. ¡Papá! ¡Ale, Mendoza! ¡Qué mal están, eh! ¡Sin penales! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Casito más atrás, Foco! ¡Váganme más atrás, Jero! ¡Jero! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, viejo! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Subo, parejo! ¡Subo! ¡Subo! ¡Lo cayó, lo cayó! ¡Perfecto! ¡Ale, vacío! ¡Ale, vacío! ¡Tocalo, tocalo, tocalo, tocalo! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Cerca! ¡Juego! ¡Rápido! ¡Juego! ¡Pista enfrente! ¡Pista enfrente! ¡Estira, Mateo! ¡Hay que tirar, Mateo! ¡Estira, Mateo! ¡Estira, Mateo! ¡Hay que tirar! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Hasta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Mateo! Concentrado Quico, eh. ¡Tiene un regalamiento! Bien, Nacho. Concentrado, eh. Quico, háblenme un poco más. ¡Vamos, Quico! ¡Vamos, Manu, eh! ¡Ven! 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 ¡Recibimos, Quico! ¡Recibimos! ¿Eh? ¡Ay, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, Moquero! ¡No! ¡Ah, sí, lo de la pelé! ¡Sí, lo de la pelé! ¡Ah, lo cogiste! ¡Ay, viento de loco! ¡Dale, Juano! ¡Dale, Juano! ¡Dale, Juano! ¡Dale! ¡Papá! No está con la bola con la playa. ¡No, no, no! ¡Sata! ¡Sata! ¿Números no ponen? ¿Números no ponen? ¿Qué pasa? ¡A la isla! ¡A la reposada! ¡Vamos! ¡Estoy todo! Que le puse preguntado. ¿Se está bien? Si no le pasa nada, nos puse la figura o nos puse la figura. ¿No? ¡Gracias! ¡Rápido, Pepo! ¡Rápido! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale que viene! ¡Dale que viene! ¡Atentos cuando salimos a marcar, Manu! ¡Cerrate! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Sin infracción! ¡Sin infracción! ¡Dale que viene! ¡Dale que viene! ¡Dalo! ¡Atacalo, Juan! ¡Atacalo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gilombo! ¡Kapello, Guilombo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Parezco, parezco! ¡Tú, Chocolo! ¡Tú, Chocolo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Seguí, Chocolo! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Curi, curi, curi, Gonza! ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Abajo, abajo! ¡Bien, Gonza! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Manu, Manu, ordenado! ¡Manu! ¡Bueno, bueno! ¡Pies atrás! ¡Pies atrás! ¡Pies atrás! ¡Pies atrás! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Jero! ¡Rápido! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Mirá adelante! ¡Mirá adelante! ¡Vamos, Marelay, va! ¡Gorrá, la máquina! ¡Gorrá, la máquina! ¡Acá, acá, acá! ¡Ven, desnido! ¡Aco si juega, eh! ¡Atento, eh! ¡Dale, Gonzá! ¡Dale! ¡Bajá, Colo! ¡Bajá! ¡Dale, Australia! ¡Dale, Australia! ¡Dale, que viene! ¡Dale, que viene! ¡Vamos! ¡Sí, Jero, pa! ¡Sí, Jero, pa! ¡Sube, je! ¡Sube, je! ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cata! ¡Impresionando! ¡Sigue, impresionando! ¡Bien, bien, bien, bien! Quico Vives Chala Tano, habla Cerca, cerca Estirá, estirá Ya no, ya va, estirá Estiré, Pedro, estirá El aburrante y el domingo El tarde de montaron y martes miércoles y ya sacaron las 4-0 de la calle por llegar a los 3 y a las entradas de la calle Ahí le quieren ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Morrisas, pásate! ¡Morrisas, pásate! ¡Morrisas, pásate! ¡Morrisas, pásate! ¡Morrisas, pásate! ¡Luca, ahí, Rafa! ¡Morrisas, pásate! ¡Adelante, eh! ¡Adelante, salta, eh! ¡Morrisas, pásate! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Dale, salta, cerca! ¡Dale, juego, colo, juego! ¡Juego, colo! ¡Vení, arriba, vení, arriba! ¡Vení, peco! ¡Vení, peco! ¡Ven, peco! ¡Juega, que hay, juego! ¡Etrá! ¡Etrá! ¡Ven, peco! ¡Ven, peco! ¡PORQUE! ¡Ayá, Juan! ¡Ven, peco! ¡Pero puede hacer! ¡Ven, peco! ¡Ven, peco! ¡Ven, peco! ¡Ven, peco! ¿Podemos? 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 ¡Papu! ¡Papu! ¡Papu, Cuaco! ¡Cuaco, Cuaco, Cuaco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colo! ¡Dale! ¡Eplaza! ¡Eplaza! ¡Colo, Colo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Liempa! ¡Bien! ¡Paciencia! ¡Jugá, Colo! ¡Jugá! ¡Jugá lejero! ¡Jugále! ¡Jugále, Gonza! ¡Jugá, jugá! ¡Juego, juego! ¡Juego, Colo! ¡Juego! ¡Vaya, Gonza! ¡Vaya, Gonza! ¡Narca, Juan! ¡Cierto! ¡Juego! ¡Seguí jugando! ¡Seguí jugando, Colo! ¡Seguí jugando, Gonza! ¡Seguí jugando! ¡Juego! ¡Pedila, Tano! ¡Pedila! ¡Manos! ¡Manos! ¡Nos vamos bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Aca, viste! ¡Aca, ve de decir! ¡Aca, no! ¡Aca, no! ¡Aca, la cabeza del fuego! ¡Aca, no! ¡Aca, la cabeza del fuego! ¡Qué huch loss! ¡Aca, arriba! ¡Aca, no! ¡Aa, pa, la cabeza! ¡Vamos! ¡Llámonos! ¡Alσ ¡Bien! Pies atrás, pies atrás. 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 ¡Fuera, Guido! ¡Fuera, rápido! ¡Queda, queda! ¡Tacalo! ¡Tacalo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Cuidala, cuidado! ¡Manos! ¡Dale, dale, que está bien todo! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Se va a matar? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Suite, sube, sube! ¡Suite, sube, sube! ¡Atras, atrás, atrás! ¡Bien, Martín! ¡Está bien! ¡Dado vueltas, dado vueltas, dado vueltas! ¡Conza, Pepo! Vamos chicos, vamos peluca aquí Tienen que tirar adentro 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 Vamos, vamos!